Sí, mira, ahí los ciudadanos pues amenazaron y de hecho lo hicieron a hacer saqueos a negocios. Saqueos no es más que ir y pues penetrar ilegalmente, robar mercancías, ya sea productos alimenticios, productos de limpieza, todo lo que implica lo que es tener una tienda en un supermercado. ¿Qué pasa? El presidente aparentemente tomó buenas medidas, sin embargo, quizás no analizó la logística que iba a llevarse las mismas. Estamos hablando que no todo el mundo está en un censo, no todos los ciudadanos están registrados debidamente, no todos tienen correo electrónico, no todos tienen cuentas de banco. Las intenciones respecto a las medidas son buenísimas, pero hay varios factores. No es simplemente hablar de la boca para afuera, hay que medir ciertas cosas. Muchas personas lo estaban acusando de populismo, de querer coger cámaras ante la situación, pero aparentemente no manejó el sentido de logística. O según ese video, eso es lo que podemos concluir respecto a ese tema, Roberto. Bueno, es lamentable la situación en Salvador porque la mayoría son gente pobre que ni siquiera tienen cuenta de bancos y la logística se hace muy, muy, muy difícil con esta situación. Mira, estoy tratando de comunicarme con Juan Antigua, quien es el director de los comedores económicos. Buenos días, Juan Antigua. Estamos en vivo para el programa El Toque del Mediodía. Ahora mismo tenemos las imágenes de lo que están haciendo los comedores económicos aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos entendido que hoy llegaban las cocinas móviles y nos gustaría saber cuántas raciones se están preparando al día con los comedores económicos. Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días a todo el público que se ve y se escucha. Mira, que verdad que nosotros estamos sumamente orgullosos de nuestro personal en San Francisco de Macorís. que son verdadero héroes y heroínas o que son, hay un personal que ha entregado el cuerpo y el alma a la situación que se ha presentado producto de COVID-19. Por inclusión del presidente, a San Francisco de Macorís, a la provincia de Duarte, se le está dando una atención especial por las condiciones que se han presentado de la alta incidencia del virus. Y San Francisco de Macorís, ahora mismo, en esta oportunidad, ahora, hoy, el día de hoy, se está despachando más de 30.000 comidas diarias. Ayer, ayer se despacharon 24.400 comidas. Y el día de hoy, eso va a aumentar. Producto de que ya la cocina móvil está en San Francisco de Macorís de ayer, de ayer, de a noche. Entonces, a partir de hoy, el suministro se va a incrementar. Producto del esfuerzo que están haciendo esas mujeres y esos hombres que están de verdad, de verdad, como verdaderos héroes trabajando por nuestra provincia. Así que nosotros lo que queremos es que la gente acuda al servicio que están brindando los comedores allá en San Francisco de Macorís. Y el que quiera ayudar, no importa el color, el que quiera ayudarnos sin banderías, puede comunicarse con nosotros y con mucho gusto. Nosotros abrimos la puerta, porque estamos en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Salga lo mejor posible de esta emergencia y de esta agresión de este virus. Don Antigua, me gustaría, dentro de lo posible, que usted me diga cuál es la logística que se está utilizando para que esas raciones de comida lleguen a donde deben de llegar, a los sectores populares, a la gente más necesitada. Mira, es verdad que hemos encontrado un grupo de voluntarios y voluntarias que son los que se están encargando de llegar a todos los rincones de la provincia, y especialmente a San Francisco de Macorís. Esa gente desinteresadamente y con una voluntad sumamente grandiosa que nosotros valoramos, son los que nos están ayudando a la distribución. Las iglesias, las juntas de vecinos, las fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de verdad, de verdad, que se está haciendo un trabajo en San Francisco de Macorís. Mañana el pueblo de San Francisco de Macorís va a entender que tiene hombres y mujeres dispuestas a sacrificarse por su pueblo. Sí. Don Juan, las personas y las juntas de vecinos, organizaciones populares, o cualquier entidad que quiera colaborar, apoyar lo que es la distribución, ¿qué debe de hacer para poder ayudar? No, no, lo que tienen que hacer es comunicar, hacer un pequeño levantamiento en las zonas que ellos quieran que puedan cubrir, hacer un pequeño levantamiento y suministrar a nosotros la cantidad de alimentos cocidos que ellos necesitan. Eso es todo lo que tienen que hacer, comunicarse con nosotros y decir, bueno, vamos a necesitar tantas fracciones de comida mañana y nosotros se las producimos. Ellos van y las buscan y entonces ellos buscan su mecanismo de distribuirla. Las iglesias son las más llamadas a distribuir los alimentos porque la disciplina, la credibilidad de las iglesias, la verdad que esas son las instituciones. Además, como dije ahorita, las fundaciones y la junta de vecinos. Bueno, pero sin colores, ellos estamos abiertos para dar el servicio a la provincia de Duarte, especialmente a San Francisco de Macorre. Sí, Marilene, los compañeros de nosotros, quiero hacer una pregunta, don Juan. Ah, con mucho gusto. Marilene, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Sí, buenas, Marilene, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Sí, Marilene. En ese sentido, quería agregar una pregunta en torno a la logística. Se tiene 100% garantizado, sabemos que la población dominicana en su gran porciento es pobre. Se tiene garantía de que va a llegar al 100% a los sectores populares, a los sectores vulnerables, porque definitivamente que el plato del guía es la mayor preocupación ante esta pandemia aquí en el país. No, 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 no te escucho bien, Marilene. No te escucho bien. Bueno, a ver si me voy a tener una pregunta de nuevo. Sí, ¿cuál es la pregunta, Marilene, para yo hacérsela antigua? Que cuáles son las garantías de que se va a cubrir todos los sectores populares en torno a la alimentación. Sí, Marilene dice que cuáles son las garantías de que se le va a cubrir la razón de comida. A 100% a los sectores populares. ¿De qué garantía hablamos? La garantía es que ellas las soliciten y nosotros producíselas y lleváselas como si es posible, con la calidad, dentro de la calidad, que no ten duda de la calidad de nuestros servicios, la protección adecuada de nuestra gente que va a ir a llevar y la producen. No, no, no sabría, no entiendo que Marilene está diciéndonos con la garantía. Ok, ella a lo mejor se refirió de que el pueblo puede estar seguro de que de una forma u otra le va a llegar su razón de comida. Nosotros estamos produciendo, a partir de hoy vamos a producir más de 30.000 comidas en San Francisco de Macoría, a partir de hoy. Así que estamos llegando a 30.000, a 30.000, yo diría, personas con este servicio. Nosotros estamos trabajando de las 4 de la mañana hasta las 8, las 9 de la noche, todos los días. Sí, lo importante es que la Junta de Vecinos, las iglesias, vayan al comedor económico y soliciten la ración. Don Juan, no quiero despedirlo sin antes aprovechar que usted envíe un mensaje de aliento a su pueblo San Francisco de Macorís en medio de esta desgracia que estamos viviendo. La verdad es que estamos sumamente preocupados con nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra provincia. Y el llamado es que quédense en su casa. Creo que de esa manera es que podamos nosotros detener este ataque tan tremendo de este virus de COVID-19. Yo creo que debemos de preservarnos o preservarse los que están en condiciones porque nosotros andamos en la calle trabajando. Nosotros estamos muy expuestos, pero lo hacemos por nuestra responsabilidad, lo hacemos por nuestra gente, por nuestro pueblo y por el país. Bueno, muchas gracias, señor Juan Lantigua, quien es director de los comedores económicos de la República Dominicana. Ya esto podrán escuchar. Miren, nos gusta hacer la información de primera fuente porque hay personas que quieren todo politizarlo. Usted está claro que me esté escuchando. Esto no es con bandería política, blanco, azul, rojo, amarillo, verde. No usted, usted de cualquier sector popular de la provincia de Duarte que necesite entregar alimentos. Se están produciendo unas 30 mil raciones de comida. Usted arranca ahora mismo para los comedores económicos y usted dice, mire, somos de la Junta, somos del sector popular, somos de esta iglesia. No importa el credo, religión, color. Necesitamos tantas reacciones. Claro, usted debe de hacer la logística, de buscarla y distribuirla. Porque recuerden que estamos llamando a que no hacer aglomeraciones de personas. Por eso no es bueno que la gente vaya directamente de forma individual a los comedores económicos, sino que vaya un representante del sector, de la organización, de las iglesias, de los sectores populares. Que vaya un representante y busque esa cantidad de comida, la solicite, que se la van a entregar y usted la va a distribuir. Así nuestro pueblo, nuestra gente más necesitada, va a llegar la ayuda. Hacemos los llamados también a las zonas rurales, a los campos, que también están incluidos ahí de la Junta de Vecinos de los Campos. Vengan aquí al comedor económico a buscar su ración de comida para que todos estén alimentados. Mira, Roberto, mencionar.